Este evento en particular es muy distinto a todo lo que pueden llevar en la escuela, es decir, no es un evento académico, sino que es un evento para lo personal de ellos, no para su escuela. Toca fibras más sensibles, es un alto en el camino de los muchachos, es decir, reflexiono cómo he estado hasta hoy y qué es lo que quiero hacer de aquí en adelante. Es una modalidad que a través de la dirección general de Kobach nos vienen apoyando para poderlos llevar a cabo. Los muchachos salen muy motivados de aquí, con ganas de comerse al mundo, con ganas de cambiar todo, pero lo primero con lo que se estrellan es en su casa. Los papás no vinieron, ellos no saben nada de esto y todo sigue igual con ellos. Por eso al tenerla junta les explico un poco y solamente paciencia con los muchachos. Tienen hambre, hambre, pero de ser escuchados. Y cuando se logra esa comunicación entre padres e hijos, a los papás los tengo dos horas únicamente aquí, a los muchachos son seis horas. Después de que se termina el evento con ellos y con los papás, se juntan y ahí es donde empieza la pequeña semillita. Y también únicamente agradecer sobre todo a las autoridades de Kobach Nogales el apoyo que he recibido aquí en Nogales es increíble. Es algo que no había visto en los 19 años que tengo llevándolo a cabo. Está lleno de orientadoras, está lleno de maestros.